ay que bonito que estar en el día con una pizza ay si quiero hacer eso quiero pegar el alcohol hola a todos bienvenidos a nuestro canal estaremos reaccionando a un videito de Yulay de nuevo y se llama compro toda la pizzeria en fin amigos baro, billete y cosas que rica, muy rica en fin les paso a recordar si no están suscritos a nuestro canal pues muy mal, suscríbanse ok no por favor suscríbanse nos ayudaría mucho si nos dejan su like y comenten y compartan nuestros videitos ya saben chismesitos, sugerencias todo lo que nos quieran poner abajo en los comentarios y activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videitos ya soy yo personal si ya, ya es nuestro eso es nuestro y que más? ah, unos a nuestro canal de Telegram que por allá les estamos mandando cositas y en la vida y sí sí síganos en nuestros redes sociales personales tenemos instagram y también tenemos instagram personal y del canal así que síganos por datos comencemos hoy vamos a comprar todas las pizzas de Little Caesars ahorita todas estas pizzas vamos a obsequiarlas a toda la bandita del estado de México oh literal ayyyy compró la mundial de pizza una pizza sí gratis seguro sí a ver pero primero debemos encontrar dónde está un Little Caesars ahí me deja en la esquina jefe ahí está Little Caesars wow miren ahí ya tenemos el Little Caesars ahora sí se van a poner bien felices cuando se entienden que les vamos a comprar todas las pizzas yo creo que hasta les van a dar un momento ¿qué tal? piensa bro hola queremos ver la posibilidad de comprar todas las pizzas de Little Caesars ¿todas? todas 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 entonces ustedes díganme ahorita es que les vamos a regalar oh ya ya cuánto más o menos serían todas pues mira ahorita las próximas pizzas que ya tenemos listas son de pepperoni más o menos te tendríamos una silla aproximadamente oh el costo y te hago ahorita el presupuesto de cuánto sería serían 8 mil alrededor 8 mil 900 ¿y no me podrían preparar 200 pizzas? 200 pizzas sí sí 200 también sí denme 200 pizzas claro para ese momento de pagar 200 pizzas ¿alguna vez le han comprado así muchas pizzas? no de hecho no es la primera vez que nos compran 200 o sea ¿tú imaginas ir a un lugar y decir señor denme 200 pizzas? o sea aquí en Cuba eh ya se mueren infarto es que ¿tú crees que en un día puedan hacer 200 pizzas? no van a conocer a personas aquí en Cuba hacer suceso no es posible ni aunque tengas el dinero para pagar suponiendo que tengas primeramente el dinero para pagar las 200 pizzas pero tendrías que decirlo con tiempo con antelación sí porque no creo que tampoco tengan los materiales para hacer 200 pizzas así de un palo ¿sabes? no tendrías que como que con preparación calma tranquilidad y todo eso no es que igual en Cuba no regalan nada exacto no es como él ahí que literal fue allí y dijo denme 200 pizzas y él como que ah ok tengo 200 pizzas wow 10, 15 de hotel incluso pues en días festivos han venido por 10, 15 pero bueno 200 pizzas pues es la primera vez dicho que los compran no 200 pizzas es 11 ahora sí es momento de cubrir los gastos lo bueno que pasó eh imagínense ya no hubiera pasado lo único que traemos son 150 pesos en efectivo pero la poderosa Banco Azteca es el guardadito ¿ya comiste bro? apenas ¿no quieres una pixita bro? va me la quito ¿no tienes otra una pizza? miren la primera pizza pero el bro ya es tu primera pizza wow ¿cómo te llamas? Marcelo va Marcelo ¿está calientita eh? muchas gracias mi Yulay cuídese igualmente un saludo para Daniel un saludo para Brenda y un saludo para... para Carlos para Carlos sí, siempre hay un Carlos siempre hay un Carlos en la familia gracias cámara buena tarde mientras esperamos que preparen todas las pizzas vamos a echarnos un delicioso refresquito ah vas a cargar o se lo echa al perro tengo el poder de la merinda la gaseosa de naranja mamá disculpe ¿no quieren refresquito? mira gracias ¿no quieren allá? ¿un refresquito? mira gracias gracias ¿tú bueno? ven mira es que soy medio penito saldita mira chido hermano ¿me regalas? ¿eh? esta refuelto el calor ay no ¿quieren una pizza? le damos 200 pizzas wow y así amigos es como se ven 200 pizzas juntos por si se lo preguntaban alguna vez mmm ya nos han entregado todas las pizzas pensé que iba a ser menos volumen y estoy pensando que no nos van a caber en esa camioneta sinceramente ahora va a ser el problema donde las vamos a meter pero ahorita un bro que es nuestra copita que es el Movelan nos va a prestar su troquita y los vamos a echar aquí en la camioneta es una pick up muchas gracias mi Movelan gracias Movelan se refuelo bro ¿quieres una pizza bro? ahorita nos la comemos fíjense todas estas pizzas que hemos comprado para nada Lee Ruth Cizarro nos pagó todo salió de nuestro bolsillo todo es de corazoncito ahorita todas estas pizzas vamos a obsequiarlas vamos a alivinar a toda la bandita del estado de México eh una ven we ay ya ya mira una pizza carnal mira ríjate ríjate chido eh chido gracias carnetto te la acabo de poner una coca eh entonces la podemos echar aquí una pizza una pizza carnal cuídate gracias ay que bonito cantarle en el día con unas pizzas ay si quiero hacer eso quiero pegar el alcohol pues hay estufas se ocupieron en la trojita muchas gracias mi Movelan ahora si es momento de entregar todas estas deliciosas pizzas pizzas de un cangrejo aún siguen calientitas tendrán como unos 10 minutos que las sacamos del establecimiento fíjense todo esto no quiero que vayan a pensar que es una campaña que es una publicidad todo esto es de corazoncito para la gente no echan verdura para la gente pues que quizá no come pizza diario entonces vamos a entregarla de corazoncito a toda la gente del estado de México miren que pesita muchas gracias adios muchas gracias muchas gracias muchas gracias miren unas pizzas para ustedes para las muchachas guapas ¿cuántas son? como 14 vamos a seguir repartiendo aquí en la fábrica de las Little Caesars wow wow miren que pesito una pesita para toda la banda miren carnalito una pesita chido chido eh ahí estamos gracias chido eh bien ahorita estamos subiendo el cerro de Chiconautla y mientras el trayecto vamos a estar obsequiando estas deliciosas y ricas pizzas a la gente chamadora eh a la gente trabajadora por ejemplo a sus jefes miren déjenle digo a la gente chamadora mi jefe es gratis es gratis gracias vamos carnalito miren carnalito no muchas gracias están calentitas eh miren usted también come ah ha echado un ¿ustedes ya comieron? una pizza miren ah no muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias pizzas 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 si quieren vengan sacan la camioneta de pizzas mira que pesita una pizza gracias miren wow están calentitas eh están calentitas vengan vengan ahí los policias no quieren vengan vengan que se la coman ahorita si no se los va a echar a perder miren 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 m gente no le importaría pasarle por arriba a otra persona para coger una pizza que al final es una simplemente una pizza o sea como una pizza va a valer más que una persona o sea pero es que a ver es que no es ni siquiera que estamos suponiendo que estoy segura de que eso pasaría conocemos demasiado llevamos demasiado tiempo aquí definitivamente pasaría al fin es que igual también las pizzas por aquí son un poco como un lujo porque las que comen son pequeñas y son pero cuando realmente quieres comer pizza es súper caro, súper costoso y ni siquiera son tan grandes ni tan buenas ni tan ricas sabes no al menos aquí en Elguín, en La Habana sí, en La Habana sí, aprobadísimas las pizzas de La Habana pero son caras, son muy caras a mí, la Habana es cara, en fin continuo y luego trae su credencial, no, no pedimos credencial ¿eh? no, esto voy saliendo de ver a la amiga, muchas gracias miren, no somos de ningún partido político, ahí estamos, no hay una fecha, miren, somos de México miren, ¿quién hace falta? ¿ustedes quieren más? muchas gracias bueno, cuídense a perder entonces le recalcamos esto una pizza cámara carnal de verdad siente bonito ayudar a la gente y luego bien calientita no yo te que son como las 6 de la tarde se dan un buen bajoncito bien carneto una piscita mi bueno chido eh cámara cámara bueno y vélez sus pixas pixas a mira jefe mira el jefecito una piscita ustedes que es bien champeador eh sigues allá refando se la está refando el jefe no ya me imagino cuando lleguen a sus casas no llegas con su esposa una que viejo una piscita ay 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 a ver si me sacaste un 10 es una torta del chavo pero si es una piscita gracias se agradece me vengo a obsequiar unas piscitas para ustedes y familia va gracias gracias es un diferencial o que es no 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 este es este el mecanismo de una cortina esto básicamente es con lo que la sube la enrolla chido jefe vamos eh gracias nos agradezco provechito jefe gracias miren jefe una piscita eh miren jefe una piscita miren jefe una piscita anda con esta cajita literalmente muchas gracias miren que pesita para usted muchas gracias cuídese gracias miren que pesito una piscita vale al español o quien jefe le falta al español pues hay que apoyar a cualquiera yauris una pizza si gratis seguro si seguro gracias adiós usted una pizza una pizza gracias gracias a ustedes miren carran una piscita y luego para policía llegó la policía de la ciudad de México ay gracias adiós 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 pues colorín colorado solo sobran estas dos pizzas ahorita les vamos a entregárselas a alguien que veamos así que pues venga de la chamba no ya casi las terminamos fueron 200 200 pizzas obsequiadas el día de hoy se cumplió una bonita aventura aquí en las tierras prometidas y bandidas del estado de México no 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 la última pizza es luigi de car el carrito míralo esta es la última pizza esta fue la última pizza de las 200 pizzas que compramos y agradezco muchísimo por tomar las pizzas por recibirlas de corazón si todo lo aprecio y también les agradezco a ustedes por haberse quedado hasta el final vamos a seguir con este tipo de aventuras alegrando un poquito el día de las personas de mi méxico lindo querido y bandido nos despedimos de aquí de chico nauta y quiero proponerles algo aquí en los comentarios ustedes pongan lo que quieran que obsequiemos y si llegamos a 100 mil likes hacemos el segundo vídeo y hacemos otra aventura ya sabes que yo soy yulay y esto fueron los niños que bonito me encanta tener para dar no sé es algo que me gustaría hacer también y piso me encanta la pizza es que ayudar a la gente se siente satisfactorio es que nada más ver las sonrisitas de todo el mundo como ay gracias es que eso es mejor pagos que cualquier dinero o cualquier cosa material sabe eso es satisfacción super hermoso me encantó que bonito que yulay haga este tipo de cositas ahora me cae mejor y yo como que ah no me cae mejor y ven a cuba ven a cuba sobre todo yulay ven a cuba dame pizza hashtag yulay ven a cuba hashtag ven a cuba cositas en fin hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado dejennos en los comentarios si alguno de ustedes fue el que recibió el episodio de yulay te imaginas si alguno de ustedes fue un suertudo y no sé comentennos ahí el chismecito échennos díganos que otros videitos quieren que reaccionemos tal vez del mismo o de cualquier otra cosa no sé díganos ahí en los comentarios hasta el próximo videito chau